Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El príncipe Harry y Meghan Markle invitados a una celebración. Así es mis estrellas, el príncipe Harry y Meghan Markle han sido vistos juntos por primera vez desde que el diablillo de cabellos rojos publicó el libro de memorias Spur el mes pasado, celebrando la sorpresiva renovación de los votos de sus amigas cercanas y vecinas, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi. La esposa de Ellen, Portia, organizó una fiesta de cumpleaños repleta de estrellas en su mansión de Montecito de 70 millones de dólares para celebrar su cumpleaños número 50 la semana pasada. El duque y la duquesa de Sussex ahora fueron vistos gritando y vitoreando después de que Kris Jenner oficiara las renovaciones, lo que sorprendió a la expresentadora del programa de entrevistas. Harry y Meghan estaban en los extremos opuestos del grupo, que incluía a Brandy Carlyle y otros amigos y familiares de la pareja de Cerebridades. Es la primera ocasión que se ve a la pareja Sussex junta desde que aparecieron en la entrega de premios RFK Ripple of Hope en Nueva York en diciembre. Meghan, de 41 años de edad, ha mantenido un perfil inusualmente bajo en comparación con su esposo, quien realizó una gira de publicación de sus memorias de Spare en enero. Ellen DeGeneres, de 65 años de edad, pareció atónita cuando Portia entró en la habitación con un vestido de novia y llamó a su esposa el mejor regalo tras la sorpresa. La pareja de mujeres ha estado casada desde 2008 y recientemente se mudó a la nueva mansión de Montecito, que está situada a tiro de piedra de la casa de Harry y Meghan. La estrecha relación de la actriz de Suits con Ellen no es un secreto. Incluso ella apareció en el programa en 2021. En aquella aparición en el programa de Ellen DeGeneres, Meghan habló sobre su vida en California con Harry y sus dos hijos Archie y Lilibet, además de participar en una broma digna de provocar pena ajena. Este evento con Ellen tiene lugar después de que el príncipe Harry fuera confirmado como orador invitado en una llamada cumbre inmersiva de dos días para líderes empresariales, donde las entradas cuestan $995. Harry asistirá al evento en Knob Hill, San Francisco, el 7 y 8 de marzo, en su papel de director de impacto de la compañía Better Up. La cumbre, titulada Uplift, ha sido anunciada como un evento donde los ejecutivos de negocios pueden conectarse con íconos de la industria, investigadores de renombre y entrenadores de clase mundial para compartir experiencias, ideas e inspiración necesarias para hacer avanzar sus negocios. Aunque el duque de Sussex aún no se ha incluido oficialmente en la agenda del evento, es probable que sea el orador principal de cierre del evento. El príncipe Harry, que había prometido no sacar provecho de sus credenciales reales, fue nombrado director de impacto de Better Up en 2021. Poco después de su nombramiento, quedó claro que se le permitiría tener voz y voto en las decisiones estratégicas, además de convertirse en una cara pública de la empresa. En enero, el duque apareció en una gran cantidad de programas, incluidos 60 Minutos y Good Morning America, así como The Late Show with Stephen Colbert para promocionar el libro. Pero tras su lanzamiento, la popularidad de la pareja se vio afectada a ambos lados del Atlántico. Según los informes, la esposa de Harry, Meghan Markle, había expresado preocupaciones leves sobre la decisión de Harry de promocionar el libro Spare, y le preocupaba si era el movimiento correcto. Los Sussex son conocidos por formar un frente unido, incluso durante la incendiaria entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Harry también estaba en la audiencia entre escolares en Nueva York, cuando Meghan promocionó su libro titulado The Bench o La Banca. Pero cuando Harry publicó sus explosivas memorias que critican a su familia y revelan que mató a 25 combatientes talibanes, Meghan ha estado notablemente ausente de cualquier promoción o entrevista. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.